Hola, bienvenidos una vez más a Cafamas en Casa. ¿Te ha pasado que la noche anterior piensas cuál va a ser tu desayuno al día siguiente? Pues bueno, hoy te traigo una receta muy fácil, sencilla y económica que la puedes hacer sin ninguna complicación. Son los muñuelos o panqueques de espaguetis. Los ingredientes son huevo, azúcar, sal y el ingrediente principal espagueti, la marca que desees y como opción el queso. Bueno, la preparación es muy sencilla, solo que debemos colocar las pastas partidas en un recipiente que las tapa el agua la noche anterior. Por cuestiones de tiempo ya yo había adelantado y pues como lo pueden ver, así queda la pasta. Luego tomamos la pasta, le sacamos todo el agua que tiene, quiere decir que lo vamos a colar para que quede solamente la pasta, se quita, se quita. Bueno, podemos notar cómo está la pasta totalmente seca. Luego los huevos los echamos en la licuadora, echamos la pasta, la pasta, la sal, el azúcar y todo esto lo licuamos. Ya vemos que lo vamos a colar. Ya vemos que lo vamos a colar. Bueno, como les dije, el queso es opcional. Yo acá tengo un poquito de queso rallado porque a mí particularmente me gustan con queso. Por esa razón, al momento de echarle la sal a la masa, me doy cuenta si le hace falta o no le hace falta después de agregarle el queso de acuerdo a la sal que tenga el mismo. Esta es la consistencia de la masa, igualita a una masa de harina de trigo. Sin embargo, si vemos, esto es un grumito de la misma pasta. Ahorita lo que vamos a hacer es mezclarlo y luego ya hacemos las dos preparaciones en forma de panqueques y en forma de uñolitos. Para las personas pues que les gusta menos grasa, pues los hacemos totalmente sin grasa y para las que nos gustan fritos, pues los podemos hacer fritos como en forma de fritas como le dicen aquí en el Amazonas. Para prepararlos, tenemos en un sarténcito, le aplicamos un poquito de mantequilla para poder hacer. Y pues en el otro tenemos, vamos a ir calentando el aceite para hacer los muñolitos. Con el fuego muy bajito para que se puedan cocinar. Y aplicamos. Para freírlos, la manteca no debe estar tan caliente. Y de esta manera lo vamos echando. En el aceite. En el aceite. En el aceite. Y ya de esta manera quedan en las dos presentaciones nuestro panqueque con nuestros buñuelos de espalletes. Súper sencillo, rico, económico, fácil de hacer y sobre todo que se puede preparar en casa. Una vez más muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde Capamás en Casa y no olvides por ti, por los tuyos, quédate en casa.